¿Qué es el modo Deep Sleep en Android? ¿Para qué sirve? Ya sea que tengas un Samsung con One UI o cualquier otro móvil Android, esta función te brinda la posibilidad de controlar que apps consumen energía en segundo plano. Los smartphones nos han facilitado la vida en casi todos los aspectos. Desde permitirnos estar en contacto constante con amigos y familiares, hasta ofrecernos herramientas para el trabajo, entretenimiento y organización personal. Puedes organizar tu correo electrónico, acceder a redes sociales, escuchar música, ver vídeos, navegar por internet y mucho más, todo desde la palma de tu mano. Pero, a pesar de todas estas ventajas, una de las mayores frustraciones a la que te puedes enfrentar es a la duración de la batería. No es raro que a media jornada ya estés buscando desesperadamente un cargador. Cabe señalar que uno de los principales culpables de este problema son las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano. Aunque no las estés utilizando activamente, muchas continúan funcionando, consumiendo recursos y energía. Afortunadamente, algunos fabricantes de móviles, como Samsung, han reconocido esta situación y han introducido soluciones para mitigar el consumo excesivo de batería. El modo DeepSleep permite a tu móvil gestionar de manera eficiente las apps que no estás usando. Cuando activas esta función para ciertas aplicaciones, estás entrando en reposo y no pueden consumir recursos del sistema hasta que las abras de nuevo. Esto no solo ayuda a prolongar la duración de la batería, sino que también libera memoria RAM y otros recursos del sistema. Al final, notarás que tu smartphone va más fluido y rápido. No obstante, al poner aplicaciones en este modo, es posible que no recibas notificaciones de ellas hasta que las abras manualmente. Una vez aclarado este tema, si tienes un móvil Samsung con la última versión de One UI, activar el modo de sueño profundo es sencillo, sigue estos pasos al pie de la letra. Dirígete a la configuración en tu móvil. Selecciona la opción Cuidado de la batería y el dispositivo. Toca en Batería. Selecciona Límites de uso en segundo plano. Activa el interruptor que dice Suspender aplicaciones sin uso. Luego, toca en Aplicaciones en suspensión profunda. Pulsa el icono de I para añadir las apps que deseas poner en modo Deep Sleep. Cabe señalar que si no tienes un móvil Samsung, otros dispositivos suelen tener funciones similares. Para ello, vea los ajustes, navega hasta la opción Aplicaciones y uso de la batería, toca la app que deseas gestionar y en las opciones selecciona el modo restringido para limitar su uso en segundo plano. Activar el modo Deep Sleep en tu terminal es muy fácil y no solo prolongará la vida de la batería, sino que también mejorará el rendimiento general del dispositivo y tendrás menos apps consumiendo recursos innecesariamente. Recuerda si el contenido de mi canal te es útil. Suscríbete, comparte, deja like y activa la campanita de notificaciones para que te enteres de nuestros estrenos.